¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los hijos vuelvan! ¡Hay una hita! ¡A barra de aviones! ¡En la pantera y en el avión se cargando! ¡10 centavos! ¡Regallen el aplauso! ¡Regallen el aplauso a chicos! ¡Ay! ¡Toma la chile fría! ¡Fridado, fridado! ¡Cayendo cabezales, señores! ¡A que no se sale la cima cruzando, descomponiendo aquí de este lado! ¡Ahí estamos! ¡Tratando de sentarlo! ¡Venle metiendo la pierna! ¡Ahí está, compadre! ¡Vamos cruzándole! ¡Ahí están los alturas este muchacho tratando! ¡Tratando porque no se deja! ¡Abre! ¡Venle a la escuela! ¡Ahí estamos, viejo! ¡Ahora sí, señores, mis señores! ¡En todo lugar, pero! ¡A todo las puertas y mándale del perdió! ¡Ahí está! ¡ione predio! ¡Es estim��요 carrelas leamingo! ¡En todo lugar! ¡Arto do g cabeça,AR! ¡Av fingerprints de la Carla definitiva! ¡Vamos aprovecharnos, drone, ara! ¡Venle a la carne definitiva! ¡Venle a la Indonesian! ¡Venle a a Kobe ¡Venle a�� Frankhabins! ¡Venle a la escuela! ¡Venle a la escuela! OCH mundo hacía sus aluminos, ¡Venle metiendo la escuela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás segura? No sé, se ve tan guay huevos de godorniz mi mamá se los cena con coca todas las mañanas como cuantos ama? 6 se los desayuna todas las mañanas pero para que son no mas oye si no puedes hacer un huevo estrellado con estos como hace como how cute are these that's my abuelito so cute he's so adorable he's so cute he's so cute he's so cute he's so cute last day here nos está cocinando tacos el novio de Lala super cloudy todo todo se le trae o a ti oye este es el hijo de laura y omar tiene ojos azules ojo 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 clean the restrooms um i just got done cleaning the restroom steven cleaned the restroom downstairs and i swept him out of my room and so right now i'm gonna go ahead and take a shower i'm gonna get ready because today they have a free baile at the plaza so we're gonna go and check it out and um we're gonna try to be here by three o'clock a.m just because that's the time that we're gonna take off to texas so we definitely have to be here before three so probably get here around two or so i don't know what time the baile is gonna end but yeah that means that we're gonna we're going to be viviendas veladas en el camino but that's okay um so yeah i'm gonna go ahead and take a shower so that i can get ready and i'll see you guys later bye hey guys so i wasn't able to vlog that day el baile de esa noche however these are just some video clips of our way back to texas um aquí estábamos pasando por villanueva zacatecas i'm sure you guys recognize this pasada it's like the prettiest pasada ever tiene como luces de color i don't know i just think it's so pretty um but yeah these are just some video clips of us on our way back to texas bittersweet moment um como pueden ver everybody was passed out except me and my dad les asident and my dad and my dad kov & so i'm sure you guys remember flounder from my previous vlog well here he is i totally forgot to mention that he was also traveling with us back to texas um i am so surprised que aguantó las 16 horas de camino he did really good i thought he was gonna give us help but he didn't he was actually in his best behavior y bueno aquí estamos pasando el puente para entrar a texas y como pueden ver llegamos derechito a mcdonald's traemos un antojo de una hamburguesa con papas y bueno aquí estamos cumpliéndonos nuestro antojo all right guys that is all for today thank you so much for watching don't forget to comment like and subscribe and i'll see you guys my next video bueno eso fue todo muchas gracias por mirar no se les olvide suscribirse a mi canal de youtube eso es si gustan y bueno los veo en mi próximo video adiós